¿Qué es el trabajo de la Universidad de México? ¿Qué es el trabajo de la Universidad de México? ¿Qué es el trabajo de la Universidad de México? ¿Qué es el trabajo de la Universidad de México? ¿Qué es el trabajo de la Universidad de México? ¿Qué es el trabajo de la Universidad de México? ¿Qué es el trabajo de la Universidad de México? Otra cosa, cuando se empieza, se empieza. Y si no se empieza, pues no se empieza. Tenemos un tiempo. A las ocho y media hemos terminado. Y el reloj no puede consteñernos. El reloj no lo puede apreciar. En este momento nos vamos a dar un espacio, ya hemos ido hasta aquí, no puedo estarlo bien por el tiempo ya, ya nos da igual, estamos aquí ya, pues hasta las ocho y media, está acabado. ¿Vale? Con lo cual, no nos puede inhibir la creatividad, ¿no? Creo que es el básico con esto, ¿no? Y cuando se termina, se ha terminado. Hasta aquí ha sido el proceso, le hemos dado un poco el ritmo que hemos podido y ya está. Una ley que es fundamental y que todo mundo debe entender, que esto es fundamental y muy importante casi para aplicarlo a la vida, ¿no? Uno, se llama la ley de los dos pies, ¿vale? ¿Qué significa la ley de los dos pies? Que somos libres, como en la naturaleza somos libres. Entonces, hay reuniones, yo llego a una reunión y si alguien ha llegado a una reunión, se sienta hasta un rato y luego se va, pues no pasa nada. Una parte de la vida, hay que ir a la reunión, escucha, no sé qué, ve que no puede aportar nada, nadie pasa nada, se levanta, se va a otra reunión, lo que sea. Y esto no nos tiene que afectar a que hemos montado la reunión, ¿vale? Eso significa que cualquier persona tiene la libertad de moverse de un grupo a otro en cualquier momento del evento, ¿vale? Y si alguien está en ese grupo y donde no encuentra la posibilidad de aprender o contribuir, se puede levantar. Básicamente, uno, estar preparados para la sorpresa, ¿vale? No tengáis condicionantes. Cualquier persona que participe es la que tiene que participar porque ha sido así. No hay estereotipo, la participación es voluntaria, por supuesto. Se comienza cuando se comienza, se termina cuando se termina, pasa lo que pasa y esto es lo que hay, ¿no? Dejad subir vuestras expectativas y dejados llevarlos, ¿no? Por supuesto, no os aburráis, vamos a intentar ir un poco más allá y intentar un poco trabajar en eso, ¿no? Y cuando se acaba, pues se acabó. Tenemos tres etapas, ¿vale? Tenemos tres etapas y tenemos que llegar a un recorrido, ¿vale? Ahora os voy a decir recorrido. ¿Qué es la agenda? Y qué es de lo que vamos a trabajar, ¿no? ¿Vale? Cualquier persona puede proponer una reunión. Espero que haya muchas reuniones. Y no creo que os tenga que recordar de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de mogollón de cosas. Hemos hablado de todo, ¿no? No voy a hacer aquí una recopilación de lo social, lo ambiental, lo carbónico, lo no carbónico. En fin, hemos tocado muchas palos de toda esta cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Que cualquiera de vosotros ahora, cuando miramos el tema, que es un poco el tema del simposio, cualquiera diga, no, yo quiero hablar de esto. Dentro de lo que vamos a trabajar, quiero hablar de esto. Cuando se levanta y digo, yo propongo esta reunión. Propongo esta reunión, apuntará esto, nos ponemos aquí y se irá a un espacio de la sala. Tenemos, recuerden que haya reuniones, ponemos el nombre de la reunión y ponemos el tema y ya veremos lo que se interesa de cada reunión, ¿vale? Entonces, la agenda, la vamos a construir ahora. Queremos trabajar en las reuniones, ¿no? Por unos tiempos más o menos limitados. Tenemos cuatro caminos, ¿vale? Uno, el terreno. Vamos a trabajar la temática. La temática, claro, va a surgir con la agenda. Es decir, si yo voy a hablar, por ejemplo, del tema escolar, agroecología y huertos escolares, el terreno, lo vamos a trabajar con la temática, ¿sí? Es decir, aquí pondremos luego de qué temas hemos hablado, ¿vale? Hablamos como una gran matriz de qué temas hemos hablado. Luego, vamos a trabajar la cosecha. Es decir, ¿qué nos llevamos de la reunión? ¿Qué ideas, qué experiencias de esas temáticas nos hemos llevado? ¿Vale? Luego, vamos a llevar luego las semillas. ¿Qué nos ha faltado? No nos ha dado tiempo de haber hecho esto, de esto, de esto. Bueno, son semillas para la reunión, otro postre para los simposios, en fin. ¿Qué semillas nos han faltado, ¿vale? Y lo más importante de todo es qué platos vamos a elaborar, qué menús vamos a elaborar, qué propuestas concretas vamos a llevar a lo que es el objetivo del simposio. Sería, ¿cómo hacer que la agroecología contribuya a la creación de empleo? Bueno, el simposio se llama Tercer Simposio Bíblico de Agroecología y Municipalismo. El año pasado y el anterior estuvimos dando vueltas a cómo hacerlo enfocado al desarrollo rural, hacer lobby, impresión y experimentos para que se transfirieran las políticas de desarrollo rural con recursos del FEAR, el Fondo Europeo de Desarrollo Rural. Y en este año, como ya ha pasado el tema de los PDRs, hay otro tema pendiente, otra posibilidad, que es que lo hagamos con enfoque de empleo. Con enfoque de Condos de Europeo, las concejalías o las concejalías de empleo. Estáis acostumbrados los que tengáis relación con el empleo, que se hable de políticas activas de empleo, ¿verdad? Es el viejo formato de las políticas de empleo. Políticas activas de empleo es, contrato a un orientador, le tengo en un despacho y espero que vengan los desempleados para que le digan dónde tiene que ir, le hago la oferta formativa que tiene la consejería. Gracias. Más de lo mismo con un impacto muy limitado. Aquí la primera innovación es hablar de políticas dinámicas de empleo. Se trata de que las cosas tienen que moverse. Los que vengáis de la biodinámica, se trata de meter dinamizadores que sean capaces de que circule la vida dentro del sistema. Creatividad. ¿Qué cosas realmente nuevas creéis que podríamos proponer y reflexionar en los diferentes grupos? Pues cualquiera de vosotros ahora mismo podéis decir, pues a mí se me ocurre esta bomberada. La ponéis en el suelo, te sientas en una de las esquinas y empiezas a debatirlo con la gente que vaya. Estamos acostumbrados a que se haga innovación y desarrollo desde las farmacéuticas, desde las grandes empresas químicas, de la automoción, pero no tenemos innovación en las políticas públicas y lo público se está quedando cojo. Este es un panel para que diseñemos de modo dinámico políticas públicas de empleo para el próximo periodo hasta donde seamos capaces de estar inmediato. En estos proyectos agroecológicos, la relación entre la administración y las comunidades, entre la ciudadanía o los vecinos de los municipios donde trabajamos y la administración, yo creo que tenemos el reto, y creo que lo hemos compartido en algún momento, de sellar, o sea, de pasar de la participación al compromiso. Y no solamente de la participación de los vecinos, sino de la participación de la administración. Yo otra idea que tenía es que, por ejemplo, que los técnicos, me refiero, por ejemplo, a los técnicos, no hay en todos los lados, pero en las escuelas de ITA, por ejemplo, que los estamos viendo como técnicos, también, si nosotros fuéramos capaces de acercarlos a esa gente que tiene formación, a nuestras escuelas, a nuestros proyectos y participaran, creo que se podía trabajar a través de convenios la posibilidad de que esos mismos técnicos dejaran de ser asesores y dieran una salida profesional como agricultores, agricultores ya que vienen con una formación y que podían ser lanzaderas de alguna forma o gente que pudiera arrastrar a la población. ¿Qué cuadros? ¿Tan precioso? ¿Tan tan cabrera? ¿No? Y aquí no hay una sola persona. ¿Por qué hay un oso? ¿Por eso está precioso? ¿Por eso está precioso? ¿Precioso de oso o precioso de bonito? Entonces, que hagamos autocrítica de la educación ambiental tradicional. Yo creo que ha hecho mucho daño y que ahora tenemos que romper ese modelo. El campo es esto, lo hemos vendido hace mucho tiempo, pero el campo es otra cosa. Los que estamos en los entornos rurales lo creemos y lo conocemos. Entonces, hace falta muchísima educación para romper este modelo. Y también tener muy claro qué es lo que queremos proponer como alternativo. Y nos enfrentamos al reto de decir que requiere que salga de los entornos rurales. Es un entornos rurales. Vale. Ha fallado la ideología porque realmente no generamos ese entornos rurales. Hasta que de pronto nos dimos cuenta de que la inteligencia emocional es el punto cero, cero punto. Y empezamos a trabajar no por el plan de viabilidad, no por la idea oportuna, no por la búsqueda de mercados, no por el valor añadido. Entonces, vamos a trabajar desde la persona. Y ahora, hemos puesto el punto cero ahí. Entonces, a mí me parece que sería interesante como crear una batería de materiales donde todos pudiéramos compilar información sobre agroecología, sobre lo que yo me quiero formar y quiero emprender y tener un autoempleo con esto, ¿no? Pues, ¿qué tipo de documentación necesito? Y no solamente la parte formativa, sino también hay que dar el salto. Formarse, pero además, la parte de cooperativismo, la parte de emprendimiento. Entonces, bueno, pues, no, sea algún tipo de movimiento donde pudiéramos acumular todo el conocimiento y que la gente que quiera emprender en el sector, pues, pueda dar un salto de una forma más dinámica. Como una forma de crear, mejorar un poco y valorizar el empleo que yo creo que todavía está escondido, que es el empleo de los artesanos, que muchos de ellos todavía, bueno, pues, no tienen esa posibilidad de trabajar, de algo que realmente es un poco una... que parte de la identidad de nuestros pueblos. Yo creo que gran parte del problema rural es que está pensado desde el medio urbano, que son dos mundos distintos y que la población rural, pues, ve cómo las políticas se le imponen. A veces se les ha impuesto llenarlo de pinos, a veces se les ha impuesto salir porque es un parque nacional y no son partícipes de ello ni creen en ello. Bueno, cómo tratar de igual a igual estos dos grupos y que participen en el diseño de las políticas, los que son sus derechos. Acabar con los políticos... No, porque aquí... Hacer consejos abiertos para empezar a funcionar como el individuo. Ernesto. ¿Qué es nuestro proyecto en común, que tiene muchas deficiencias en financiación? Que se formule un protocolo participativo para la acumulación de proyectos agroecológicos con el fin de que participen más personas en formulación, implementación y seguimiento de los proyectos. Pero el empleo sería eso, en trabajar para hacer el protocolo. Ya que hablamos tanto de generar empleo, pero estamos siempre en encuentros de agroecología, ¿por qué no hacemos espacios en los que nosotros vayamos a visitar las zonas pilotos, dejemos dinero en las zonas donde vamos a visitar, por lo tanto contribuimos a generar empleo? Yo le he puesto turismo y agroecología. La mayor dificultad que tienen los municipios que no tienen tierra propia, que no tienen suelo municipal, es cómo generar ese banco de tierra. Entonces, políticas de uso del suelo para generación de bancos de tierra. ¿Cómo hacer que aquellos que tengan parcelas incultas o improductivas puedan tenerla de manera que el ayuntamiento pueda utilizarla para uso productivo y comerciario? La agroecología no solo es cultivar y ya está, sino que implica muchas otras cosas, ¿no? La agroecología implica, por ejemplo, gasto de energía, compostaje, banco de tierra, formación, financiación, por ejemplo, a través de monedas sociales. Es decir, que es un mundo. Con visión holística hay muchas cosas auxiliares de la labor agroecológica que podrían convertirse en empleo. Verla en red. Nichos de empleo auxiliares, complementarios a la agroecología. Los manabelos no sueltan la tierra. La PAC está atando la tierra a modelos antiguos. ¿Cómo conseguir que se suelte tierra? Otra, nuevas ayudas más inteligentes o bien cómo flexibilizar las ayudas que ya existen. Y hace un plan de viabilidad. Venga, seguid, seguid, seguid. Venga, seguid, seguid, seguid. ¡Gracias! ¡Gracias! Artesanía, chivismo y agroecología, es decir, el uso de la tierra. Para ello han salido ideas como productor, cultura, artesanía, medio ambiente, naturaleza, educación... Producto local, marca de confianza, el trabajo femenino y sobre todo el turista y el consumo de todos los recursos y productos que estén en la tierra. Nosotros tenemos en la tierra, tenemos compañeras que llevamos 5 meses en la tierra. Yo lo que pretendo es que si busque a la mujer, se genere empleo para la mujer mayor, sobre todo porque es una mujer que va a ir a la tierra con sentimiento, así la va a tratar y lo va a transmitir. Entonces, en el momento que tú te vas a dar vuelos a la tierra y vuelos a la hidroecología así, pues te olvidas de las castigas, te olvidas de la necesidad. No vuelves a ser médico, ves a la gente con la energía. Te presentas a la televisión y hablas sobre televisión. ¿Qué hemos visto, que hemos puesto en el terreno y que hemos cosechado? Vemos que es muy importante estudiar y hacer estrategias para que todo este producto que tenemos sea atractivo. Tanto para el productor, para que lo sepa vender, como para el consumidor, el turista que lo sepa, que quiera comprarlo. Entonces, nos faltan estrategias de venta. Entonces, nos faltan unos planes estratégicos de marketing y de venta del producto. Entonces, bueno... Y bueno, simplemente, a correlación de lo que ha dicho la compañera, pues una frase que, bueno, no es generalizada, pero que nos ha gustado un montón, que es que la agroecología tiene el nombre de mujer y el campo de hombre. Y en esa frase se refleja la sensibilidad de la mujer, pues en este caso, de la compañera. Tenemos estrategias para unir, lógicamente, la tierra. Aquí ya dijimos que esta es una frase muy bonita. Yo me quiero llevar a la gente a la tierra. Es que es la esencia. Entonces, tenemos que llevar el turismo a la tierra. Esta mañana nos ha faltado comprar directamente a Isidro, algo en la huerta. Entonces, redondeamos lo que venimos haciendo directamente nosotros. Entonces, estrategias de compra-venta directa y espacios, sobre todo generales, espacios, que tengamos espacio para ellos. Espacios novenantes, que tengamos espacio y comprar las cosas. Las filas políticas de producción, que el señor que está vendiendo una oveja no entiende por qué viene un señor que no conoce las ovejas, sino que no hace el territorio y te explica cómo tiene que manejar las ovejas. Aquí se habla de la PAC. Y es la PAC, pero en el fondo también somos nosotros. Estamos todos en un esquema urbano pensando sobre el medio rural, ¿no? En un esquema mental analítico y urbano que cuando el campo es muy integral, o sea, es diferente. En términos de ecología, la cultura, la historia... Y muchas veces pues no se puede acercar. Entonces, este pensamiento produce unas ideas que tienen que comunicar bien. que el medio rural produzca servicios directos. Bueno, sobre todo, para mejorar la comunicación hemos pensado que lo mejor es que lo que ya se está produciendo, que el medio rural produzca servicios directos. a ciudadanos, los medios urbanos, como son las cestas, que se reparten, como son meter el huerto en la ciudad, que, como también hemos hablado de alguna iniciativa que hay por la que los consumidores van a trabajar el campo, no de un grupo de consumo, por lo menos un fin de semana al mes, o dos fines de semana al mes, entonces ellos se ponen en el papel del productor y es más fácil entenderse unos a otros. ¿Qué más hemos recogido? ¿Alguna... ¿Alguna semilla se ha quedado en el tintero que no se ha dado tiempo a hablar? ¿Y que se quedan para otra ocasión sobre este tema, Reina? Pues no me doy cuenta ahora mismo. ¿Alguna semilla, chicas, os habéis dejado por ahí? ¿En el gesto? Vamos, pero la conclusión final era que no encontrábamos la forma de comentar la comunicación. Sí, hemos encontrado alguna idea, pero que no la damos suficiente forma, ¿no? De algún método, hemos hablado de comunicación no violenta, que hay en conflictos, que esto es un conflicto, en realidad, entre el medio rural y el medio urbano, no es violento ni es abierto, pero hay un problema de comunicación, entonces hay metodología de comunicación no violenta para dialogar entre grupos en conflicto, pero pensamos que de algún modo se podrían aplicar aquí. Vale. ¿Y cuál es vuestra propuesta o menú? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy no sé. ¿Qué proponemos? La final. Venga, venga, di, di. Sí. No, lo que derivó la conversación más bien a cómo fomentar en esto más habitualmente natural. Vale. Y que era el poner a disposición, pues, por casas abandonadas, y que si hay más gente de vivienda natural... Para los problemas urbanos... Sí, porque ya no se veía tanto más un canal no, no... Sindicatos y asociación. Pues esa herramienta se escribe, ¿eh? Y el coaching emprendedor. ¿Cosecha? ¿Cosecha, reja? Cosecha va a intentar mantener la autonomía dentro del entorno de la red y aprovechar, por supuesto, toda la infraestructura que se ha ido generando de esta manera que la infraestructura abierta de la propia red y de su página web pueda servir para ir aportando a todos aquellos elementos formados que puedan aportar algo en favor de la divulgación de la tecnología. La Cámara No son más que cosas que se nos han quedado en el tintero. Hemos hecho una interpretación un poco de qué problemáticas hay para conseguir eso. Y entre las problemáticas que hemos visto es que está demasiado politizado, que existen los intereses de las grandes lobbies multinacionales y que hay una falta de mágiles ambiental y de rotación ambiental en agroecología. Pues teníamos como cuatro ideas de propuestas para el plato. La primera, el reconocimiento mayor del papel de DILAS como agente al que acudir cuando una persona se tiene que situar en el terreno. Cuando llega un actor nuevo y quiere ver cómo meterte en agroecología, que te sepan el derivar y decirte, mira, esta es el DILAS, esta es la persona a la que tienes que acudir. Como segundo punto, crear convenios de colaboración entre escuelas agrarias y centros universitarios y investigación. Por ejemplo, para temas de mentorías, estábamos comentando, a lo mejor quieres hablar con un ITA o con un NO, acercarte un poco y al mismo tiempo la gente que está formada en la universidad muchas veces les falta totalmente el contacto con la tierra. Entonces, buscar una interacción entre ambos. El tercero, implicar más a los grupos de acción local. Y dar más a conocer el papel que hacen, y no solamente en términos de tramitar, sino verdaderamente implicarlos en el fomento de un empleo agroecológico, a los grupos de acción local, a los hogares. La creación de bancos de materiales, herramientas, dinámicas. Por ejemplo, Manuel, que pueda meter este tipo de dinámicas, cuando llegamos a lo mejor nosotros a los municipios de la red de RAE, saber qué dinámicas hacer con la gente, o dinámicas de escucha activa, o tener materiales de acología, si tienes que ir a un instituto a hablar sobre el tema. O sea, tener como una biblioteca de materiales y un poco encontrar con más personas. El terreno es la educación ambiental que hemos sometido a evaluación, y pensamos que está obsoleta, y preferimos hablar de educación agroecológica o educación alimentaria. Ese sería el terreno. En la cosecha, pues para hablar de educación alimentaria y agroecológica, aprovechar de que estamos en una red de municipios, la competencia municipal que podemos tener los ayuntamientos en los comedores escolares, en el cuidado de esos comedores escolares, si no entra en el programa educativo de centro, la educación agroecológica, aprovechémoslo y hagámoslo desde el espacio que nos ofreten, ese espacio donde nuestras agroecológenas están con monitores, y ahí, donde tenemos competencia, hablemos de educación alimentaria y agroecológica. Semillas. Pues una semilla importante sería formar educadores agroecológicos o alimentarios para trabajar en las grandes superficies. Creemos que se abre un campo de trabajo importante para todos nosotros. En los supermercados es una figura que no existe. Entonces, poder estar en los mediales, hablando y educando al consumidor, al comprador, sobre el producto que se llevan, y luego sobre algo muy importante que hemos traducido luego en un plato, y es alimentar a la tierra que nos alimenta, es decir, compostar, educarles para cómo gestionar el bioresiduo, que es un producto que están comprando y luego se va a transformar en un bioresiduo. Entonces, estaríamos, bueno, todos los ayuntamientos los tendrían que contactar, porque se van a presentar esa basura un montón de cuapas, y lo hacemos bien y educamos bien. Vale. ¿Alimentar? No, está aquí, perdón. Alimentar a la tierra que nos alimenta. Vale. No, tenemos más. Semillas. Formar a los productores como educadores. Todos los productores ecológicos son los primeros defensores de su producto, de por qué, de las ventajas que tienen, etc. No solo se nos tiene que formar en agroecología, sino como educadores, para luego poder trasladar y comunicar los valores de esos productos que estamos elaborando. Esta sería una semilla, una asignatura pendiente de la red. La otra semilla es desarrollar el discurso educativo desde la pirámide de los alimentos, en lugar del concepto tradicional de la pirámide ecológica o trófica. Trabajemos desde la pirámide de los alimentos. ¿Vale? Y aquí hablamos como plato. El proyecto se llamaría del plato al campo. Trabajaríamos sobre la centralidad de los alimentos en los comedores escolares, como primer espacio abierto por la red dentro de esa competencia municipal, y trabajaríamos con los escolares en ese espacio por los alimentos que forman su plato. Ya no perderíamos de tener un hueco en el colegio o tener una parcela cercana o que su comedor o su centro escolar estuviera próximo a una zona hortícola, sino que directamente, como los escolares en todos los coles hay, pues abordémoslo desde allí, aprovechemos ese espacio y empecemos a educar en agroecología y en hacer la educación alimentaria desde ese espacio. Y lo que ha sido, ha sido una discusión maravillosa. Los temas que han salido, han salido los modelos de gestión, y entonces estábamos hablando de la gestión pública, la gestión híbrida, la autogestión, como temas, ¿no? Pero sobre todo lo que nos preocupaba era una cuestión de la permanencia de los proyectos agroecológicos con los que estamos ahora, o sea, pensando en políticas de empleo y pensando en un poco lo que es la postura inmediata. ¿Qué pasa con los municipios de la red cerraria o con los proyectos de agroecología, de emprendimiento de empleo, cuando se empiezan a caer, ¿no? Y decíamos, ¿cómo hacer para que los proyectos no se caigan? Y decíamos, ¿por qué se caen? Y se caen por falta de recursos, se caen por falta de compromiso de la administración, se caen por falta de compromiso de la gente, y esta frase maravillosa de se caen cuando la gente deja de creer, ¿no? Que es algo... Y entonces estábamos pensando cómo, o sea, lo que hacía falta era una manga, un pegamento, ¿cómo hacemos para que las cosas no se caigan? O sea, han sido un poco los temas, ¿no? Luego, como para ordenar un poco todo esto, las semillas, o lo que nos ha faltado, es formular un modelo concreto. Pero sí que han surgido... Las semillas, sí, ha sido formular un modelo concreto, pero sí que han surgido bastantes cosas. Y han surgido cosas como que en este tipo de proyectos hay varios agentes implicados, ¿no? Está por un lado la administración, en muchos casos, por otro lado está la ciudadanía, y por otro lado están todos esos apoyos voluntarios. Todos esos apoyos que necesitan este tipo de proyectos y que vienen de un montón de sitios diferentes. Y que pueden conformarse, a lo mejor, como lo que decíamos, un grupo multidisciplinar. Decíamos que, a lo mejor, frente a la figura de la dinamización, hace parte de una figura del aterrizaje o del sostenedor. Como un elemento, como un grupo, como una plataforma, como algo que todavía no hemos podido seguir, pero que nos ayude a sostener los proyectos. Sí, eh, vale, formularlo eso. Como un grupo multidisciplinar, con diferentes profesionales, que podría operar como cooperativa de la transversal. Que sea como una especie de banco de recursos al que haga el acompañamiento posterior, por decirlo de alguna manera, y que sea como una agencia de interno externo, no sabíamos muy bien. Y el que llegue se lo encuentre hecho, ¿no? ¿Eh? El que llegue se lo encuentre hecho. O sea, el que llegue nuevo al proyecto, se encuentre el proyecto planteado, con partida presupuestaria, y con todo, para poder seguir. E involucrar a los participantes desde el inicio en la gestión. Crear también como que ese órgano, o lo que fuera, que fuera un órgano que implique a los participantes en el proyecto en la gestión, desde el primer día. Para tener diálogo con la administración y con todos los agentes que conforman el proyecto. Ok. Hemos hablado con un problema hueso, ¿no? Con un tema hueso, porque el tema de la transversal, en el primer momento, para que se desarrolle en todos estos proyectos, se necesita suelo. Si un municipio o un proyecto no tiene suelo, no se puede desarrollar. Por lo tanto, había que buscar la forma de obtener ese suelo. Y en principio, lo que teníamos pensado, o lo que hemos pensado, es que lo que hace falta en principio es tener un registro partidario de toda el área productiva, ¿no? Eso sería lo primero y esencial, ¿no? En segundo lugar, tendríamos que tener también un registro de aquellos interesados que tuvieran o quisieran presentar un proyecto para el desarrollo agrario, ¿no? Entonces, bueno, pues... Aquí tocamos con el tema de la propiedad. La propiedad del suelo es sumamente importante. La ley del suelo es una ley estatal. A nivel autonómico y a nivel local no tenemos competencia. Por lo tanto, la ley del suelo hay que ir al Estado, a ver qué pasa con la ley del suelo, ¿no? Cómo modificar esa ley del suelo para poder al final tener opción a llegar a obtener parcela, no de forma con propiedad, sino simplemente para el uso, ¿no? Entonces, bueno, el tema de modificar la ley sería un problema importante, ¿no? Cómo ver cómo influir para que las leyes a nivel nacional se pudieran. Luego, estudiar otro sistema como el sistema francés, que hemos dicho que, digamos, incentiva lo social frente a lo privado. Entonces, buscar un modelo como el, que ya lo he explicado bien, porque yo lo conoce, sería también importante, ¿no? Buscar ese modelo de otros países y otros lugares donde se pueda estar trabajando en este tema del banco de tierras, ¿no? Porque también los hay. Bueno, y luego, pues en el tema de Sevilla, pues habríamos puesto como incentivar, incentivar a los propietarios para que vean que no hay riesgo a la hora de ofrecer las parcelas, ofrecer las parcelas, y o también poner tasas impositivas para aquellas parcelas que estén, por ejemplo, yo que sé, mucho tiempo improductivas y que no tienen uso. Entonces, habría que ver si por una parte, por la parte del incentivo, por la parte del castigo, ¿no? Una tasa, pues se puede obtener esa cantidad de suelo que es necesario. La cantidad de suelo es aumentar luego también la producción de todo lo que tenemos, ¿no? Porque lo que nos planteábamos en problemas graves era el tema del suelo y de que tenemos muchas zonas seguramente, las poblaciones o ciudades, pero no podemos hacer uso de ellas por la problemática de que los propios dueños no quieren ni cederlas ni que hagan uso privadamente o a través de convenios por los ayuntamientos para esas tierras. Lo que es lo que más o menos hemos estado nosotros tratando. Muchas gracias. 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 Gracias.